Música Música Hola que tal El T de Youtube Soy Rex Recordando mi infancia Con las fotos de Marisaca Consigue dinero Cumpliendo los objetivos De cada población Acomula dinero Suficiente para pasar Y vamos al precipicio De Pachigo Pachigo Bueno 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 Ya vamos a estar dejando de cantar porque En serio no le veo nada interesante A cantar Cantar No le veo nada interesante Entonces Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es Recordar mi infancia Cuando yo era un baby Y vamos a jugar lo que es Jackass Cuando tenía 12 Joga un juego de 18 Como podemos apreciar Ahí está Chris Pontius Con Steve Ove Y bueno Se van a lanzar del precipicio Bueno no se van a lanzar Más que todo Pontius va a arrojar A Steve Ove Desde el precipicio Y dice que se van a ver En el infierno Y listo Voy a hacer todos los objetivos En un solo video Y bueno 3, 2, 1 Boom Bitch Quiero eso Ya se cayó Un traumatismo intracraneado ¿Qué es eso? Dios santo Cubito Hombro Cuello Compusiones Tobillo Hombro Rótula Dios santo Pero me sorprende todo esto Uy Dios Como salte Dios santo Dios Me ve Uy caí 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 En todo En todo el colchón Dios Y me paso Un chapuzón Al agua Oh si Dios santo Dios Todos los objetivos En un solo clip Dios ¿Cuánto me han puesto esto? 152.278 dólares Creo que si hago todo esto Me hago millonarios Quizás ¿No? Sí Y Dios santo Que badera en la que salte Hasta yo dije Me sorprende Eh Bueno Aunque sea por esto Me previo Dice que es lo que Al disfraz de Johnny Ya hay disponible El nuevo disfraz de Johnny Eh Precipicio de Pachinko Modo Desafío Bueno ya desbloqueé Aunque sea el Precipicio de Pachinko Modo Desafío Bueno vamos a ver Lo que es La famosísima repetición Creada por mi Bueno espero que les guste La repetición Y que la disfruten Al máximo Dios Que patada Le han pegado Steve O Y bueno Pobre Steve O Porque Solo se ha arrastrado Por el piso Y nada más Ha comido un poco de puente Y bueno Lo interesante de esto Es que Este salto Lo sorprendió La verdad Nunca pensé que iba a saltar tanto Y en esta foto Le hice Pum Dios Y otra foto más Por haberla saltado así Y de paso Rebatan el colchón Bueno Esto ha sido todo Amigos de YouTube Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Hasta la próxima No olviden de suscribirse a mi canal No olviden de suscribirse a mi canal